Muy buenas amigos y amigas, hoy empezamos otro nuevo vídeo después de este descanso en vacaciones que hemos tenido de no colgar vídeos. Este vídeo lo colgo porque me lo habéis pedido muchos, es un poco dirigido a sobre todo a los que estáis iniciando en el mundo del bonsai. Hoy vamos a hablar de cómo hacer un bonsai desde cero, qué formas tenemos para empezar a hacer bonsais. Lo primero que voy a explicar es por medio de semilla, que tenemos aquí ginkgo biloba, que ahora os explicaré un poco. Tenemos aquí de arce palmatum y tenemos de pesagueiros que le llaman aquí en Asturias o en Galicia que son melocotones silvestres. Entonces, bueno, explicaros que de las semillas, el hacer un bonsai de semillas es el proceso más largo. Evidentemente, hasta que sea bonsai van a pasar muchos años. Por otro lado, es el más enriquecedor porque al final es como si fuera un hijo tuyo. Ha nacido contigo y le tienes que tratar desde el principio y tratar las raíces, el crecimiento, cultivo, mantenimiento, etc. Entonces, como os digo, es el proceso más largo y en mi opinión el más enriquecedor. Entonces, también hay que cultivar la paciencia para el mundo bonsai. Entonces, cuando hacemos desde semilla, pues es buena forma también de tener esa paciencia. Por ejemplo, aquí en el melocotonero, que es el melocotón silvestre que os digo, tenemos por un lado el hueso de lo que es el fruto y la semilla está adentro. ¿Veis? Entonces, lo que yo voy a plantar es esto, la semilla. Bueno, sí deciros que la forma de plantar por semilla, cuando la plantemos, puede ser por medio de plantación directa o habiendo estratificado. Para estratificar, ya haré un vídeo concreto y específico sobre estratificación, pero bueno, deciros un poco que aquellos frutos que son de una zona donde hay un invierno más o menos frío y las semillas salen en otoño, pues son las semillas que hay que estratificar. Lo que hay que hacer es simularles un invierno, bien en el frigorífico, bien en un sitio muy fresco y que pase ahí un mes, dos meses para aletargarle hasta que llegue la primavera y ya lo plantamos. Pero bueno, eso ya os lo explicaré cuando llegue el momento en otro vídeo. Aquí vamos a seguir hablando un poco, os voy a mostrar ahora unos arbolitos que tengo proyectos, que son todos sacados de semilla. Aquí tenemos un árbol de jade, aquí tenemos un arce palmatum. Este árbol de jade, no lo he dicho, bueno, está plantado esta primavera, no lo anterior, o sea, tiene un año y tres meses. Tiene un crecimiento más o menos lento el árbol de jade, por eso tan pequeñito. El arce palmatum este, que ya le he alambrado el otro día, le alambré, le he cortado arriba para que vaya ramificando. Y bueno, este también tiene un año y tres meses, lo planté a la vez que el árbol de jade. Aquí tenemos un ginkgo biloba, que es como las semillas estas que os mostraba. Este caso también es del año pasado. Aquí tenemos un fresno, el fresno, que este fue con semillas estratificadas. Y cogí las semillas en noviembre del año pasado y le planté esta primavera. O sea, este tiene seis meses, nada más. Luego aquí tenemos también del año pasado un magnolio, una magnolia. Esta magnolia es la magnolia originaria de Los Ángeles, de Norteamérica, del sur de Norteamérica. Y luego aquí tenemos un roble rojo, kercus rubra, que también lo planté igual que el fresno. Lo cogí en noviembre de las semillas, estratifiqué junto con las del fresno y tiene pues esos seis, siete meses tiempo. Y bueno, pues ahí tenéis la muestra de que ahora estas semillas, pues ya van creciendo los arbolitos. Hay que ir tratando las raíces, tratar de cortarle el lápiz de la raíz y nada, pues ese es el método de, ya os digo, más largo. Vale. Bueno, otro método que tenemos para hacer bonsai es por medio de esquejes. Esquejes que, por ejemplo este, que es de una bogambilla roja, vemos que ya empieza a enraizar. Bueno, tenéis vídeos, los dejo en el link de cómo hacer esquejes en varias especies. Cada especie tiene su cosilla, pero bueno, el fundamento es el mismo. Pero bueno, hoy quiero daros a conocer las formas de conseguir esquejes. Por medio de esquejes conseguimos también que enraícen. Y aquí tengo algunos ejemplos de los que yo he ido haciendo. Aquí tenemos una bogambilla que la saqué por esqueje. Y bueno, ya veis que tiene muy buena pinta. Tiene un año, un año y medio. Aquí tengo un sauce de llorón. Aquí tengo otra glicinia. Y aquí tengo otro sauce de llorón. Todos ellos tienen un año. Son esquejados de la primavera del 2019. Un método que tenemos similar al del esqueje es por estaca. Que es cuando ya el tronco tiene un porte mayor. Y entonces, bueno, se llama por estaca el fundamento. Es parecido. Hay distintos métodos. También depende del tipo de árbol que sea, que enraiza mejor o peor. Y si no, podemos usar el método de la bolsa de basura o bidón. Que ya dedicaré un vídeo entero a ello para mostrarlo. El método que tenemos es el acodo aéreo. También el terrestre, pero bueno, el aéreo se usa para pulsáis. El terrestre ya lo explicaré también en otro vídeo. Y de acodos tenéis vídeos en el canal que podéis consultar. Algunos más que iré haciendo. Bueno, aquí os muestro un ligustrum. Un alibustre. Aquí le llamamos San Juanín. En Asturias, porque florece en la época de San Juan. Este fue extraído por medio de un acodo. Con lo cual, fijaros el porte que ya conseguimos con el acodo. Ya tiene un porte con el cual podemos empezar a trabajar bastante mejor. Y no tan lento el proceso de bonsai como el de semilla. Luego aquí tenemos un magnolio japonés que también fue extraído por acodo. Fijaros que movimiento más bonito. Este movimiento es natural del propio árbol. No es con alambrado ni nada. Y luego aquí tenemos un pesegueiro que tenéis la extracción del acodo. Que le hice hace un mes y pico. Y tenéis el vídeo en el canal de cómo lo estuve. Ahora ha otoñado muy pronto porque al estar con el acodo pues sufre un poquito más. Y entonces ha otoñado antes de tiempo. Pero está haciendo muy de buena salud. Entonces bueno, el acodo es otro de los métodos más usados para obtener bonsai. Al hacer el acodo podemos obtener portes mucho más grandes. Y tener el árbol más grande desde inicio. Luego hay que trabajarle de conicidad, formación, etcétera, etcétera. Bueno, otra forma que tenemos para obtener bonsais es por medio de llamadori. ¿Aquella que conocemos por llamadori? El llamadori es cuando cogemos un árbol del campo, de la montaña o de cualquier sitio que ya está plantado en tierra en la montaña. Y a partir de ahí lo cogemos, ya enraizado lleva años y lo convertimos en bonsai. Sí me gustaría aclarar con el tema del llamadori que no abusemos y no cojamos árboles por coger. Lo que está en la naturaleza es de la naturaleza. Entonces si se coge, que sea primero con respeto y salvaguardando que hay muchas especies de las que vamos a coger en ese sitio. Por ejemplo, estos tres casos, que son llamadores que he cogido yo aquí. Esta es una haya. Esta haya está cogida en un bosque de hayas donde había infinidad de hayas, de las cuales la propia naturaleza va a hacer selección y muchas van a morir. Entonces coger una haya pequeña que tiene 4, 5, 6 años puede tener esta haya, no acepta al bosque porque está rodeada de muchas hayas. El mismo caso de este abedul, que era un bosque de abedules, un bosque de abedules y castaños y cogí estos dos, el castaño que veis aquí y este abedul. Con lo cual no hago daño al bosque. Entonces es muy importante que seamos conscientes y responsables. Como amantes de bonsai somos amantes de la naturaleza, entonces eso hay que tenerlo muy en cuenta. Otra forma es, pues alguien que nos enteremos que una obra van a quitar algún árbol pequeñito, pues también son formas de cogerlo. Así que bueno, el llamador es otra forma de obtener un árbol que tiene una formación y un porte ya un poco curioso. Bueno y por último, la forma de obtener un bonsai es, pues yendo a un vivero y comprándolo. Es otra forma. Podemos ir a un vivero y comprarlo o comprar un bonsai a otro bonsaísta ya hecho. La forma de obtener en el bonsai, en el vivero, por ejemplo este, esta piz de anana. Ahora pondré una foto de cómo vino y aquí veis ahora el resultado de cómo está desde su compra hasta la formación. Y este de aquí ya fue una compra de dos pre-bonsais, si os veis. Bueno aquí si queréis ver el vídeo del trasplante de este ficus, y así veis también lo hermoso que está ahora, que le vino muy bien ese trasplante. Vemos que son dos ficus, eran dos ficus comerciales que yo los uní. Ahí explico en ese vídeo un poco la historia de por qué los uní y eso. Entonces estos fueron dos pre-bonsais que ya los vamos convirtiendo en bonsai poco a poco. Y aquí tenemos uno que hemos convertido de una picea comercial a una formación de bonsai. Y nada, esos son los métodos que tenemos para conseguir bonsai. Yo a los principiantes lo que recomiendo siempre es que compren uno comercial, un pre-bonsai. Por ejemplo este ficus retusa es un buen ejemplo, porque son especies que admiten muchos errores y entonces son buenas especies para los principiantes. Y a la vez, mientras aprenden a cuidar y a mantener ese ficus retusa, por ejemplo, o un normo chino, pues que se atrevan con semillas, porque ahí es donde van a ir aprendiendo todo lo que hay que ir haciendo. Y poco a poco luego ya con acodos y se van experimentando en todas esas técnicas. Y a su vez luego ya pues el pizado, etcétera, etcétera, todas aquellas técnicas. Espero que os haya gustado el vídeo y bueno, darle a like si os ha gustado y suscribiros al canal para apoyarlo y estar en contacto siempre y vuestras dudas y sugerencias bienvenidas sean. Venga, un saludo. ¡Gracias!